No se ha cruzado con esos anuncios de kinesiólogas, de masajes, pero esos masajes que no se ven como de tan buena procedencia, que podría ser que terminen en un happy ending. Chris Salas se fue a descubrir qué esconden los anuncios de estas veredas. Vamos a ver. Preste mucha atención cuando camine por las calles de Lee. Pues lo que está buscando podría estar debajo de sus pies. Curiosos y llamativos, con nombres y servicios muy particulares, se publicitan en los pisos colocados estratégicamente. Si usted anda cabizbajo, seguro los verá. ¿Usted cree que hasta ahorita la gente, o sea, estos anuncios publicitarios todavía sirvan? Sí, porque se entran las redes sociales, hay que estar buscando. O sea, usted dice que es más fácil acá que por redes sociales. Sí, claro. En tiempos donde todo se vende por internet, estos anuncios en el piso se niegan a desaparecer. Hoy nosotros los pondremos a prueba. Sí, aún este tipo de anuncios sirve y realmente logra captar la atención de la gente y posibles clientes. Nadie sabe desde cuándo tomaron los pisos de las calles más transitadas de la capital, pero son la forma más criolla de publicitar curiosos servicios. Danzas, amarres, masajes y nombrecillos en su alones son parte de los encabezados que van acompañados de números telefónicos. Pegados en cruces peatonales, semáforos y concurridas calles dibujan un verdadero sendero de la publicidad chicha. Como en las cuadras 15 a las 17 de la avenida Petit Tuars en Lince. Estamos en el inicio de la cuadra 15 de la avenida Petit Tuars y desde aquí nosotros podemos ver la gran cantidad de anuncios que están pegados en el piso. Vamos a recorrer, acá hay cerca de 15 anuncios. Algunos más antiguos, otros más recientes. Algunos ya descolorados, despintados. Pero mira, si seguimos caminando, más anuncios de todo tipo, masaje relajante, masaje. La mayoría son de masajes, gatitas, mira, este de acá, ¿qué será? Estamos fuera de una guardería y vemos que justo en este lugar es donde hay mayor cantidad de anuncios pegados. Mira, acá hay como 10. Atención especial, ¿a qué se referirá con eso? Atención especial. Masaje relajante, 30 soles nada más, ¿a cuánto tiempo y qué te ofrecen? No lo sabemos, lo vamos a averiguar en un ratito. ¿Has notado la gran cantidad de anuncios que hay en el piso? Un montón, por supuesto. Esto no debería estar, pero lamentablemente, hermano, estamos acá en el Perú, en el Perú pasa de todo. Ese que dice, gatitas, ¿de qué crees que es? Ya te imaginas todo. Pero son los servicios de masaje los que más se publicitan en esta zona. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Qué ofrecen? Tampoco. Pero ahorita lo averiguaremos. Después de haber recorrido la cuadra 15 de la avenida Petit Toars y ver una cantidad impresionante de anuncios, vamos a llamar a uno de estos. Mira, este que está aquí, este rojito, con un emoticón, y dice masajes. Vamos a llamarlo, a ver. ¡Aló! Buenos días, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estaba llamando por el anuncio, he visto este anuncio sobre masaje relajante pegado aquí en el piso por Petit Toars. Claro que... ¿Perdón? ¿Servicios de suerte, hijo? No, por Petit Toars. Ah, ya, claro que sí, estoy atendiendo aquí masajes con y sin estimulación, Manuel. El costo sin estimulación, 30 y con estimulación, Manuel. Ahora, no he entendido bien lo que es estimulación. O sea, masaje relajante. De hecho, en la masturación, estas 5 razones incluye tu masaje de cuerpo completo realizado con mis manos, acompañado de una terapia de masturación, Manuel. Es un masaje de plumillas, es realizado con la yema de los dedos. Es como una aparición. Ya, ok. Pero vente, atendemos en bikini. ¿Cómo? Atendemos en bikini, caballero. Otro de los puntos donde abundan estos pintorescos anuncios es en el centro de Lima. Estamos exactamente en la esquina de Nicolás de Piérola, con Azángaro, en el centro de Lima. En esta transitada avenida vemos que hay varios de estos anuncios. Son anuncios que aparentemente tienen poco tiempo, ¿no? Porque están en muy buenas condiciones. Y son colocados estratégicamente, ¿ah? Por ejemplo, mira, si te das cuenta, como para los que vienen, puedan verlo, ¿no? ¡Pum! Pero, si tú vienes del otro lado, también, como para que no pierdas de vista el número, te lo ponen en sentido contrario para que puedas leerlo, ¿no? A ver, vamos a llamar. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy aquí en Piérola y he visto tu anuncio en un piso de masajes. Para coges tántricos, 70 dólares. Y si deseas colitas, 120. ¿Cómo es colita? Anuncio de bebé. Sobre este tipo de anuncios, las opiniones están divididas. ¿Qué crees que todavía funcionan esos anuncios? Ahorita ya no, ya, porque ya estamos anunciados, ya se dice esa táctica, ¿no? Porque tú llamas y cobran muy caro. ¿Has llamado? Claro, claro, pues, 150, 200 soles quieren. Porque la gente tiene la moral baja y caminan en el suelo y ve esta situación, pues. Definitivamente, las masajistas hot son las que más usan esta forma de promocionar su servicio. ¿Cuán efectivo puede llegar a ser esta nieja forma de publicidad? Nosotros pegaremos nuestro anuncio en el piso que promete un final feliz. Veremos qué es lo que ocurre. Ahora vamos a probar nosotros si aún este tipo de anuncios sirve y realmente logra captar la atención de la gente y posibles clientes. Lo vamos a pegar también en el piso y a ver quién nos llama. Mira, hemos esperado un buen rato. Está timbrando el número que habíamos puesto en el anuncio. Vamos a contestar. A ver. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, amigo? ¿Sí? Oye, estoy llamando por el anuncio, ese masaje que han puesto en el piso. Sí, amigo, estamos ubicados en el centro de Lima. ¿Pero qué? No, no, ¿cuál es esto? Una chama, una pelucha, ¿qué? ¿Tú contestas? Bueno, yo soy el recepcionista, amigo. ¿Cuánto es lo que cuesta el masaje? Bueno, el masaje está costando 50 soles. ¿Qué tiempo? 20 minutos de masaje, amigo. Para que usted se relaje, si está estresado. Acá en el anuncio dice el final feliz, ¿cómo es? El final feliz, ah, es que usted termina relajado. Pues contento. No seas que... Que el final feliz es otra vaina. ¿Cómo va a poner eso? Es una estafa. Pero está bien, el final feliz, usted va a terminar contento, alegre. Bueno, está... Es una estafa. Está... Bueno, funcionó. No, al menos una llamada. Buscaba el final feliz y no tenemos ese final feliz. Chato, como gente educada que nosotros somos, tenemos que retirar lo que hemos pegado porque solamente era para el experimento, donde pudimos descubrir que efectivamente aún estos anuncios impactan en el público. Ahora sí, nos lo llevamos para no ensuciar la vía pública. En tiempos digitales, estos arcaicos anuncios aún siguen dando la batalla, pues parece que aún hay gente que cree en ellos y los consume. Y dicen que para cada roto hay un descocibo. Igual, tenga cuidado a quien llama y a dónde va. Yo siempre digo que en estos tiempos se puede emprender en muchas cosas y este tipo de anuncios, por supuesto que todavía funciona, sobre todo para aquellos caballeros, yo digo, que quieren terminar la jornada laboral de una manera relajada. Aquellos caballeros curiosos, de pronto de hacerse masajes. Por supuesto, por supuesto. ¡Ah! Están mal pesados, pues, por favor. Otra cosa, ¿no? Han apuntado el número, yo creo, ¿no? Porque por acá, cerca del canal, yo he visto varios de esos números por ahí, así que tenga mucho cuidado también porque en esta época la delincuencia está fuerte, entonces no vaya a ser que terminen estafados y no muy relajados.